Bueno, un brevísimo cayendo y corriendo. Rara vez, rara vez no tenemos video nosotros aquí en Cayendo y Corriendo, pero vamos a aprovechar al máximo y ustedes van a ver que será así estos... ¿Cuánto nos quedan? ¿15 minutos? Por eso les digo bienvenidos hoy, lunes 26 de septiembre de 2016. Actúa vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Saludos, Vanessa, nuestra querida Vanessa Muñoz, intérprete de señas, quien hace cada día más democrático este cayendo y corriendo. Entramos rápidamente en temas políticos, pero quiero decir algo fundamental. Acabamos de ver algo histórico. Histórico, la paz en Colombia. No seamos malagradecidos. Cuando digo seamos, el mundo no sea malagradecidos. Si hay alguien que ayuda a que esto se hiciera realidad, uno de los actores fundamentales, protagonista principal, es Hugo Rafael Chávez Frías. Hay que decirlo, hay que decirlo, porque ya vemos muchos actores que tratan de decir agarrarse la paz. Quien luchó por la paz, y más específicamente por la paz en Colombia, fue Hugo Chávez Frías. Y en alguna ocasión también lo ha dicho, en ocasiones importantes, por cierto, lo ha dicho el mismísimo Santos. Política, rápidamente, no lo decimos nosotros. El asesor de la derecha, JJ Rendón, fue entrevistado por Fernando del Rincón en CNN este 23 de septiembre de 2016 y planteó cosas interesantes. Por ejemplo, dijo que la MUT ha muerto. Y se ríe del periodista Rincón cuando le pregunta sobre la capacidad intelectual dentro de la MUT. Insistimos en su respuesta, una risa. También insisto con esto, no lo decimos nosotros, reportamos lo planteado por el asesor, el asesor de la MUT, JJ Rendón. Vean esto. Nosotros no terminamos de entender que nosotros, aunque somos una mayoría que la viste ahorita en las últimas marchas, que se manifestó en diciembre, esa mayoría no necesariamente está representada en, ni en la MUT, ni en la Asamblea Nacional. La oposición son oposiciones. Yo soy opositor, los que estamos en el exilio, que no los nombran nunca, por cierto, somos un bastión importantísimo, que nutrimos con difusión dinero, apoyo, solidaridad, giras, lobby, etcétera, en el extranjero. Mientras la MUT crea, yo creo que lo que está pasando, con todo respeto, decreta, de hecho, y lo voy a decir con respeto, la muerte de la MUT. La oposición partidizada, representada en la MUT y en la Asamblea, secuestró las voluntades, espacios, intereses, participación eventual de la ciudadanía, a la cual convoca para votar, para marchar, para tuitear, para caserorear. Existe la capacidad intelectual dentro de la oposición, escúchame, lo que te voy a decir es muy importante. No les va a gustar la respuesta. Para poder entender que hay que integrar a voces como, que desacreditan, como Julio Coco. Lo que no ayuda estorba. O como una marea roja. Escúchame lo que voy a decir. Lo que no ayuda estorba. El líder venezolano. El chavista, como dicen, el chavista transnochado, que ya no es madurista. Se les va al tren, Fernando. Existe la capacidad para integrar. Tengo cariño y respeto a todos y valoro su lucha durante estos años. Yo no he podido estar en Venezuela y ellos han dado la cara. Pero existe la capacidad para integrar. El que no esté a la altura del momento que abra el espacio. Lo que no ayuda estorba. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en vivo. Si nos deja trabajar. Hoy, hoy yo no sé qué pasó aquí. Ah, ustedes vienen con el decorado. Bueno, ahí están las joyas esas. Esas joyas nos han acompañado a nosotros desde el inicio de cayendo y corriendo. Van y vienen. Pero hoy tenemos a ambos dos con el nuevo decorado. Está bien el smoking. Está bien. Hoy se reunió la MUT. Hoy se reunió la MUT en un galpón por aquí cerca. Declaraciones fuertes. Están buscando una especie de salida a las declaraciones del Consejo Nacional Electoral. Y la cofundadora, y hay que decirlo, la cofundadora de los mal llamadas, las mal llamadas guarimbágenes son otra cosa que actos terroristas, estoy hablando de María Corina Machado, planteó por la calle al medio la desobediencia civil. Desobediencia civil. Usted sabe muy bien qué quiere decir eso. No en la Constitución, sino en la voz de María Corina Machado. Y la última vez que escuchamos, y esto yo lo digo con responsabilidad, y lo digo para que sea entendido, interpretado y analizado por chavistas, independientes y opositores, todos son bienvenidos en Cayendo y Corriendo, pero la última vez que nosotros escuchamos desobediencia civil en la boca de María Corina Machado, aquí hubo 40 muertos. Hoy lo volvió a decir. Que tenemos que correr el riesgo que sea el que haga falta para asumir que el régimen tiene que irse ya y que vamos a salir a demostrarle que el referendo revocatorio en este año ha llegado la hora de la desobediencia cívica nacional, la hora de la rebeldida ciudadana, la hora de la más formidable esfuerza en la calle, acompañando la presión institucional desde la Asamblea Nacional y de todos los demócratas. Me persigno con todo el respeto que yo tengo por la religión católica, apostólica y romana. Ustedes lo escucharon. Ustedes lo escucharon. María Corina Machado llamando a rebelión, a desobediencia civil, con el mismo tono de la salida. Yo de verdad lo siento, yo lo digo con todo el respeto del mundo, estoy obligado moralmente a decirlo, venezolanas y venezolanos. Y si observan ustedes bien el video, ni Ramos Alup, ni Chubo, ni muchos de ellos aplauden. Porque la única, es mi interpretación, que se atreve a decir, que se atreve a plantear por la calle en medio, lo que muchos tienen escondido y no se atreven a decir es ella. Si se para aplaudir la señora esposa de Leopoldo López, ¿cómo se llama ella? Lilian Tintori. Ella sí se para y aplaude. Se para y aplaude. Hoy representantes del PSV, bajo la vocería de Jorge Rodríguez, hablaron sobre las nuevas amenazas por parte de la MUT, y enfatizó lo que ya había dicho hace días, días hace, el referéndum revocatorio no será en el 2016, y quizás tampoco en el 2017, por el tema del, cito a Jorge Rodríguez, fraude colosal, que se ha demostrado con miles de firmas chimbas. Pero vean y escuchen ustedes sus palabras. Que se hicieron el día de hoy, no son otra cosa que un llamado a la violencia. Otra vez están insistiendo en el expediente del paro, los sectores de la derecha, la difunta MUT, que en paz descanse la llamada MUT. Amén. No lo decimos nosotros tampoco, no fuimos los chavistas, los que firmamos el acta de función de la llamada MUT. Ha sido tal, es tal, la golpiza que tienen dentro, está la pelea de perros que tienen dentro, está el nivel de combate, por media botella vacía que tienen dentro de la dirigencia de la llamada MUT, que su principal asesor comunicacional y publicista, el principal asesor en guerra sucia de Enrique Capriles Radonqui, el señor JJ Rendón decretó, descanse en paz, difunta MUT. Esta difunta MUT, recurre, en los estertores agónicos en los que está, recurre a lo que siempre recurre, a engañar, a mentirle incluso a su propia gente. Es imposible que se haga ningún tipo de referendo este año 2016. Claro, el plan de ellos es, que por la vía de la excusa, de las firmas o de, o de, el supuesto referendo, que ya es imposible que se haga en el 2016, tratar de que la gente los acompañe en la aventura violenta. Llamando un paro en esta situación, donde Venezuela ha venido combatiendo con AINCO, el gobierno del presidente Maduro, ha venido combatiendo con toda la fuerza, y con toda la tenacidad, y con todos los instrumentos que tiene la revolución bolivariana, la guerra económica. Y sin duda alguna, no ha sido una lucha fácil, ni a la derecha está llamando un paro. Llama paro, porque sabe, que le estamos quitando, el argumento con el que lograron esa circunstancial victoria electoral en el mes de diciembre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así como dijimos que no había referendo en el 2016, así como decimos que vemos muy improbable que haya referendo en el año 2017, estamos diciendo que lo que está llamando la oposición venezolana, la dirigencia de la difunta MUT, de la agónica MUT, es un paro, y es a la violencia en las calles de Venezuela. Como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, se lo repetimos, si tú quieres, yo quiero. Si ustedes quieren, nosotros queremos. Así que, nos vamos pa' la calle otra vez. Esa fue la respuesta de Jorge Rodríguez a nombre de la izquierda venezolana, el chavismo venezolano. Por su parte, el gobernador del Estado Miranda, en dicha reunión que se dio hoy día, aquí en un galpón cerca de BTV, por cierto, Parque Miranda, dijo, durante dicho acto insistimos, que si no hay unidad entre la misma oposición, no habrá victoria. Y además, admite que todas las formas de pensar son válidas dentro de la MUT. Nos preguntamos aquí y Timoteo Zambrano, que fue sacado de la Cancillería, por así decirle, de la MUT, por pensar diferente, o en todo caso, defender la permanencia de Venezuela en el Mercosur. Pero bueno, ya eso lo responderán ustedes. En todo caso, le preocupa en estos momentos a Caprilo Radonsky el tema de la unidad dentro de la unidad. Aquí caben todas las personas y todos los pensamientos. Bienvenido sea el debate siempre poniendo a Venezuela de primero. Hay gente que se preocupa, lógicamente, porque ahí voy al segundo tema. Si no hay unidad entre nosotros no habrá victoria. Bueno, el tema de la unidad le preocupa entonces a Capriles. La respuesta inmediata del diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, esta mañana aquí en BTV, dijo que era imposible realizar el revocatorio, estamos hablando de Diosdado, este año por las equivocaciones de la autodenominada mesa de la unidad democrática según sus palabras y alertó, lo mismo que está alertando por cierto, Jorge Rodríguez, sobre llamados de movilizaciones violentas y paros nacionales para fin de año por parte de voceros de la derecha venezolana. Señoras y señores, nos lo dice el mismo día Jorge Rodríguez, nos lo dice el mismo día Diosdado Cabello. Hace rato ya, unas dos semanas, lo planteamos nosotros. Todo aquí huele a paro y huele a paro para diciembre. ¿Les recuerda esto algo? ¿Cuál es el escenario verdadero? El escenario es que a ella no les queda de otra que aceptar lo que diga el CNE. A nosotros no nos van a imponer absolutamente nada. Al gobierno no le van a imponer la oposición. Esa oposición no le van a imponer la oposición. Pero hasta ahora no lo han aceptado. No, pero lo van a terminar aceptando. El 20% lo van a terminar aceptando y el 20% por Estado. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ellos no van a recoger la firma. Y es el doble juego que tienen ellos desde, lo hemos visto, desde aquellos diálogos con la OEA cuando estaba el señor Gaviria, que mientras estaban sentados ellos estaban en Plaza Altamira o estaban en el paro petrolero y un grupo estaba ahí. Son las dos caras de la derecha venezolana. Ellos van a aceptar las condiciones del CNE como siempre lo han hecho, como siempre lo han hecho, tratando de convencer a su gente. Al final no van a lograr la firma y se van a ir para la calle llamando a lo que no... Lo estoy diciendo hoy, ¿qué día es hoy? 26. 26. 26. Con luego hacer llamados a desobediencia, a paros, a paros nacionales de 24 horas a 48 horas. Prepárense los venezolanos que esa es la receta que le tiene la derecha para fines de año. Pensando ellos que con eso Nicolás se va a ir, que el presidente va a renunciar. Bueno, van a volver a fracasar. Palabras pues de Diosdado Cabello. Hemos escuchado entonces a Capriela Radonsky, María Corina Machado, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez. Ahora cerramos. Les dije, brevísimo, pero contundente este cayendo y corriendo. El equipo de la iguana.tv estuvo presente en la reunión que hicieron en un galpón aquí la MUT y recogió varias declaraciones que veremos a continuación. Declaraciones contra las decisiones del Poder Electoral venezolano. Esto fue lo que pasó en la reunión que se hizo hoy día. en la reunión que se hizo hoy día. En la reunión que se hizo hoy día. Hay hambre y cuando hay hambre hay violencia y eso hay que detenerlo. Por eso hay que darle abrir la olla de presión con el escenario electoral. Siempre es importante abrir el escenario electoral y nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la vía electoral. va el proceso electoral este año y punto y si no va tendremos que sacar a la gente a la calle pacífica, democrática y organizadamente para que definan la constitución. Eso es todo. Con esto que anunció el CNE ¿estamos hablando de algo que está dentro de lo legal? No, completamente no. Las normas no se pueden cambiar en la mitad de los procesos y eso es algo elemental en derecho. Si el reglamento que se está usando es el mismo del 2004 cuando el presidente Chávez se dijo que era un circuito nacional y en efecto lo es. Hasta la boleta donde se votaba decía circuito nacional. Cuando usted vota por el presidente circuito nacional cuando vota por un gobernador es un circuito estadual o regional y cuando vota por un alcalde es un circuito local. La constitución dice en el artículo 72 que se será recogido el 20% de acuerdo al circuito correspondiente. Es de Perogrullo que no cae ninguna interpretación el circuito correspondiente al funcionario que se está solicitando la revocación del mandato. Continuará con la lucha sea este año o el año que viene en el frío o sea en el 350 porque había mucha confusión e información la semana pasada. La posición de la voluntad popular es que el gobierno si elimina el derecho del pueblo de poder revocar a Maduro este año nosotros estaríamos obligados a convocar al pueblo a la calle para que se restituya el líneo constitucional. Esto es un debate que estamos dando en la unidad obviamente la lucha nunca se acaba pero sí creemos que llegaría el momento de movilizar al pueblo en una gran lucha así con nacional pacífica no violenta pero definitiva que hiciera insoportable al gobierno mantenerse por la fuerza por la fuerza del poder no violenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué querés tener o no? Mire, Rafa, nos vemos para la próxima campaña que nos ha ido malando. ¡Vamos! 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 Nos tenemos que despedir. Brevísimo, cayendo y corriendo. Pero, venezolanas y venezolanos, ustedes tuvieron una imagen ampliada de todo lo que hoy se dijo. ¿Conclusiones? Bueno. La oposición, a través de voceros como María Corina Machado, están llamando desde ya la desobediencia civil a la rebelión. Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, plantean que este año no hay revocatorio y que quizás tampoco el próximo. Y denuncian un programa por parte de la MUT para ir a un paro escalonado muy cercano a diciembre, así como se hizo cuando el paro petrolero. La MUT no acepta ni las condiciones ni las decisiones del Consejo Nacional Electoral y amenaza y amenaza con que saldrán con la gente a la calle y, además de ello, el referéndum será a contrapelo y como sea este mismo año, lo dicen los voceros de la MUT. Todo esto arropado por declaraciones de JJ Rendón, quien dice que la MUT falleció, es una difunta y que se debe ir a una nueva organización de la oposición más amplia y democrática. Conclusiones rapiditas, un cayendo y corriendo, cayendo y corriendo. Me tengo que despedir, no sin antes, como siempre, decirle a los venezolanos y a las venezolanas que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra es muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro cayendo y corriendo. Mosca, Mosca, porque a esta altura del juego ya se está hablando de desobediencia civil, de rebelión y hay alertas por ahí de paros. Venezuela quiere producir, Venezuela quiere estudiar, Venezuela quiere formarse, Venezuela quiere salir a punta de trabajo de esta coyuntura difícil, coyuntura que estamos viviendo. Mosca. Mañana martes, como siempre, no hay cayendo y corriendo, pero nos vemos, Dios mediante y la chinita, el próximo miércoles. Venezuela, madre mía, te amo en demasidad. Hasta el miércoles.